Música Es muy agradable como te hacen sentir súper bien, en ningún momento te sientes nervioso ni nada, tuvimos una entrevista muy amable, entonces me siento bastante alegre. Pues sí, todo esto es real, pues ya estoy aquí, ya estoy participando, ya estoy en el hotel, en una entrevista formal, con gente que puedo ver aquí, que ya son parte del equipo con el que espero estar trabajando próximamente, entonces, todo súper confiable, la verdad, y uno puede estar bastante tranquilo de trabajar con alguien en ese momento. Yeah, I was a little nervous, but she made it easy, she's amazing, she's very kind, and I felt like I was with family because she was making it feel so nice and charmed, so I'm really happy, actually. I recommend this program to everybody, just don't be nervous, prepare yourself, and just keep going.